Cómo dibujar papas fritas con Arte Jaret Vamos a empezar haciendo el empaque de nuestras papas Para esto vamos a hacer dos líneas rectas de esta forma Y sellamos la parte de abajo con una pequeña línea Recuerden que todos nuestros dibujos los puedes encontrar en la cajita de descripción Y son totalmente gratis Ahora lo que voy a hacer es hacerle la forma aquí del empaque Vamos a hacer una línea así y bajamos con una línea curva De esta forma Un dato curioso sobre las papitas fritas es que su fama parece necesitar un museo Así es, la patata frita tiene un museo propio Que se ubica en Bélgica, el sitio donde se originaron y donde más se consume Este alimento Se denomina Friat Museo Y está íntegramente dedicado a este producto Vamos a hacer ahora las papitas fritas Y vamos a hacer dos líneas rectas Y sellamos con una pequeña línea por arriba Y voy a hacer las otras papitas Si te está gustando el video no olvides apoyarnos con un me gusta No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos Ahora lo que voy a hacer es repintar el contorno de mi dibujo para ultimar detalles Y ya hemos terminado Y ya hemos terminado de dibujar nuestras papas fritas Espero que les haya gustado Y no olviden ponernos en los comentarios que otro dibujo te gustaría ver en nuestro canal ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!